Oye, ya es buenísimo. Quiero decirte que todos queramos que cambie de mano, porque nos dijiste a hacer sus miedos que nos ibas a llevar al... O sea... ¡Bravo, bravo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si quieres, cabrón. ¡Ay, mamá! A continuación, le damos la palabra a Marieve Rohn, en representación de Héctor Gómez, Presidente del Comité Directivo Municipal Estatal del PAN. ¡Ay, cabrón, madre! Muy buenas noches. Don Felipe, Héctor se quedó muy triste. Héctor quería venir y darle un abrazo desde lo más profundo de su corazón. Él me pidió que viniera porque a última hora le hablaron de usted y tengo que salir a la Ciudad de México. ¿Vino para acá? Vengo con mucho orgullo, con mucho gusto, a este homenaje. Gracias por ver el video. Gracias.